hola amigos de youtube te habla Nelly bienvenidos nuevamente a este nuestro canal yo te doy la idea y tu la mejoras hoy les traigo este tutorial que estaba muy chulito y recuerda que la lista de materiales te la dejo en la cajita de descripción de este vídeo y los moldes te los dejo en facebook que tiene el mismo nombre del canal yo te doy la idea y tu la mejoras y comenzamos y voy a estar reutilizando voy a estar reciclando una lata recuerda que las medidas pueden variar y aquí lo que hice fue que tome la medida de mi lata y corte esta tira con la altura de la lata también y la pegué borde a borde y ahora esto va a entrar muy bien muy fácilmente como te muestro pero antes le voy a colocar el pegamento este es instantáneo y voy a pegar esto dentro de la lata y como ven ya el fondo se lo había pegado y así quedó estas son las medidas para la camisa y aquí te dejo en las en los moldes por la medida de cada una de las cosas recuerda de ir a facebook y ahí vas a encontrar los moldes detalladamente y va a tener el nombre de cada pieza y aquí lo que voy a hacer que voy a comenzar a pegar este cuadrado este rectángulo de foamy que vendrá siendo la camisa y ahora esto lo voy a pegar muy bien en la lata así como te muestro termino de pegar muy bien así de esta manera y solamente pego el foamy a la lata a la parte de arriba como pueden ver queda abierta y ahora tomo el otro rectángulo de la lata así como te muestro y lo que voy a hacer es voy a colocar muy bien esa tira como pueden ver y voy a ir doblando estas partes del final de cada lado pero antes lo vamos a pegar muy bien a la lata o a la otra parte del pony a la camisa y ahora voy a doblar esto voy a hacer las solapas del gabán o del traje así colocó un poquito de silicón para sostener esa parte y no se mueva ahora pego muy bien el gabán a la lata voy a dejar ahí un espacio como pueden ver sin pegar porque le voy a colocar esa tira que es esta que está aquí los moldes como te muestras la voy a pegar ahí porque ahí van a ir los botones de la camisa y ahora termino de pegar lo demás del gabán y ese excedente lo voy a cortar así de esta manera como puedes ver ya va quedando la forma y cuando bajo esta parte que es el sobrante del rectángulo que colocamos primero se hace el cuello de la camisa como puede ser y ahora estas son las mangas como puede ser y aquí lo que voy a hacer es que voy a pegar con pegamento de doble contacto cada lado y voy a pegar borde a borde le colocamos el pegamento y dejamos que seque y luego de que seque entonces unimos borde a borde y antes le voy a colocar antes de unirlo borde a borde le voy a pegar esa tirita esa se me olvidó primero pero ya se la pegaron le colocó pegamento colocó la tirita de esta manera para hacer como que es la cabeza que se sale por la manga del gabán así de esa manera y ahora pego de borde a borde aquí en la manga yo no di el corte biselado pero si quieres hacerlo que te quede mucho mejor para pegar después te aconsejo que cortes en biselado y ahora voy a llevar las mangas a una fuente de calor y tengo en mi otra mano un marcador tú puedes usar un palito algo que te pueda ayudar para lo que voy a hacer ahora caliento muy bien la manga en mi fuente de calor así como te muestro y lo que hago a continuación es como estrujar un poco la manga para que tenga como los dobleces cuando se doblan los brazos y cogen arrugar la manga pues así lo hice de esta manera para darle un poquito más de realismo y ahora esto lo voy a colocar así como te muestro en el vídeo y esto lo pego aquí los colocó donde más me gustan y los pego ya que los pegué me quedan así como puedes ver y ahora lo que voy a hacer es que voy a cortar un triángulo aquí en las solapas como tienen los cabanas o trajes así y eso mismo voy a hacer en el otro lado y estos son dos círculos de foamy que los corté le hice cuatro puntitos para hacer como si fuera botones tú le puedes colocar botones de verdad yo se los hice en foamy y ahora te voy a mostrar como hacer el lazo lo que voy a hacer es trazarlo recortarlo ya que lo tengo recortado lo doblo a la mitad para marcar y ahora lo que voy a hacer es que estas puntitas que son como un triángulo las voy a doblar hacia el centro y voy a colocar una sobre la otra y las voy a pegar les pido disculpas si oye mi voz congestionada pero ando hace casi un mes con un catarro y todavía no se me ha quitado y como pueden ver eso mismo voy a hacer del otro lado lo voy a pegar y ahora voy a pegar esos dos puntitos del lazo hacia el centro las doblo a la mitad y las pego hacia el centro como pueden ver así y ahora con una tirita esta tirita la voy a usar para pegarla en el centro y así quede muy bien la forma del lazo y como pueden ver así quede el lazo ahora lo voy a pegar aquí en esta parte y ya está terminada nuestra lata y te muestro ahora la puedes utilizar como lapicero o la puedes usar de dulcero espero que esta idea te haya gustado de ser así déjame tu like comparte este video con tus amigos en las redes sociales para que así podamos seguir creciendo y si no te has suscrito te invito a que lo hagas y recuerda que yo te doy la idea y tu la memoras hasta el próximo tutorial bye